Tenemos un bendito problema, tenemos dos buenos candidatos, o sea, tenemos dos buenos candidatos, convengamos, con distintas características, como sea, pero sí, son dos buenos candidatos, y los dos quieren. Y los dos quieren ir por el sector, que también es bueno, porque alguno podría decir, no, no, ¿sabes qué más? Yo fui, pero salí tan mal que la verdad hoy día no quiero representar a ustedes. No, los dos quieren ir por el sector. Bueno, yo, como corresponde, conversé con ambos, el presidente, tanto regional como nacional, también está hablando con ambos, y también los otros partidos que, por supuesto, si estamos hablando de la coalición, tienen mucho que decir. Y yo creo que aquí, Jorge, hay que hacer lo siguiente. Primero, la coalición no puede correr con dos candidatos. O sea, tenemos que correr con un candidato único a la gobernación. Luego, ¿cómo definimos ese candidato único o candidata única a la coalición? Bueno, hay distintos instrumentos. Las tradicionales primarias, que siempre son un desgaste, pero son vinculantes. O sea, tú te sometes, además, a una, voy a decirlo así, a una mini elección en todo el territorio que vas a enfrentar meses después. Por lo tanto, claro que es desgastante, pero al menos a mí, sinceramente, me parece un buen ejercicio. ¿Ellos dos están abiertos a esa opción? Con lo que tú has podido conversar con ellos, Cantero y San Martín. No, yo conversé con Carlos y él está disponible. Hay una primaria, hay una encuesta, o incluso a respetar la conversación o acuerdo o negociación que se realice un acuerdo político en Santiago. Y en el caso de Katy, todavía está, digamos, con reacia a poder enfrentar una primaria, una encuesta, que yo no lo veo de manera negativa. Lo que pasa es que la entiendo también con todo lo que le ha pasado. Porque dice, oye, pero yo soy independiente, me han ayudado poco en toda mi carrera. Yo la verdad es que me agradece siempre que él haya ayudado al principio, sobre todo. Pero entiendo, digamos, su actitud y la de Carlos, claro, viene de vuelta. Entonces dice, bueno, si tenemos que correr con uno, estas son las reglas, yo las conozco y estoy disponible. Pero sí creo que allí puede haber un acercamiento para correr con un candidato único. Porque además, Jorge, si tú no te sometes a algunas de estas reglas, van a correr los dos igual. O sea, que eso va a pasar. O sea, si hay un acuerdo en Santiago, uno dice que se sale a la mitad de la mesa y va a ir a correr por fuera. Claro, si tú no estás disponible o si no se produce ninguno de estos instrumentos, te creo, ¿no? Te creo que, bueno, no quedó otra que corriera. Pero si te dan la opción, y volvamos, por ejemplo, a la Comuna Antofagasta, si te dan la opción de que se realice una primaria o se realice una encuesta y no te quiere someter, bueno, entonces ya no hay nada más que hacer.